La Negra, la Ruta 5, todavía estamos con el bloqueo, el paro no se ha levantado. Nosotros no somos representados por el día de hoy, ni uno conmigo, ahí está en Santiago. Acá las cosas las hacemos nosotros. En este punto estamos detenidos, hasta que los demás colegas que están allá en la D-400, que se pongan acá, allá arriba, en el 1-12, nos digan que ya la cual se levantó. Todo lo que ha salido en las redes sociales, la noticia es falso, porque todo lo que abre los de allá de Santiago, los de la Lama, no vale. No vale lo que dejamos nosotros, nos llevaron de nosotros, nosotros estamos aquí. Nos seguimos con esto hasta el final. Cuando a la gente de acá informe que será un paro de policía, somos un saludo de la noticia, como el instituto de la Lama, nos vamos andando por la de acá. Vamos, adelante, hasta la muerte.